Voy a darle a grabar para que empezamos con saludando, que siempre está bien empezar la clase saludando. Pues, me da algunos segundos más para empezar. ¿Alguien ha intentado hacer los ejercicios? ¿Los de las listas? Sí. Los he hecho todos. Yo también he hecho los de las listas. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Haciendo las tareas. Perfecto. Bueno, intentando. Ahorita, otra cosa que te envíes. A ver, el resultado me da. No, el resultado se da. Eso, eso. Como no define ningún parámetro, como quieres que lo haga, siempre que salga la salida, pues yo he hecho que salga la salida. Hola, buenos días. Yo he hecho que salga lo que me tiene que salir. Sí, modificar el constructor, obviamente. El generador, digo. Buenos días, David. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo van las cosas? Un poco duras, porque yo tengo mañana un examen de diciembre y es largo, es largo. Ah, vale. Vale, vale. ¿De qué es el examen? Alquitectura de computadores. Vale, 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 vale. Muy bien. Pues nada, a darle caña a eso. A darle caña a que... Y sobre todo para mí en los exámenes, yo creo que lo he comentado hasta ya alguna vez, me funcionaba el trabajar la parte psicológica, autoconvencerme de que iba a aprobar. A mí ese tipo de convencimiento y tal, me funcionaba, porque a veces los exámenes se ponen un poco complicados y el convencerte a ti mismo de que vas a aprobar, al final te pones, te pones, te pones y escribes cosas que a veces uno nos dice, uf, de esto no sé nada, pero si lo piensas y te escurre un poco la cabeza, al final salen cosas. Así que creo que esa actitud de los exámenes de autoconvencimiento, a mí me funcionaba por lo menos. Bueno, entonces, ¿tenéis hecho los ejercicios? Pues vamos a ir viéndolos. Vamos a ir viéndolos. Yo creo que podéis ir compartiendo pantalla y además, ahora hoy, la clase de hoy creo que la vamos a dedicar a hacer ejercicio. Porque la parte de listas es muy importante y me gustaría que dediquemos ahora una sesión, no sé si alguna más, a hacer ejercicio de listas. Y que seáis vosotros los que trabajáis. Si ya habéis hecho algún ejercicio en casa, perfecto, pero vamos a aprovechar también la sesión para hacer ejercicio. Bueno, entonces, me gustaría que alguien compartiese pantalla y empecemos a verlos. Un segundito, ahora comparto yo. Venga, vamos a ver si tengo las permisos. Sí, estás inhabilitado. Venga, mira a ver si ahora puedes. A ver, comparte pantalla. Pantalla 1, compartir. Vale, en teoría ya estás viendo mi pantalla. Intenta poner las fuentes más grandes. Porque... Control, no. Vista... ¿Vista control más más no funciona? A ver, control más. Vale, sí. Intenta poner grandes para que luego en los... Si la gente se conecta... Yo no, está bien. Si la gente se conecta con los móviles y tal, para ver los vídeos, incluso si tenés la fuente grande, yo lo pondría incluso más grande, si no te molesta, porque si se conecta desde tu móvil, hasta desde el móvil se puede ver, si amplía un poco la fuente. Ahí, perfecto, perfecto. Muy bien, perfecto. A ver, no he probado mi pantalla de 27 pulgadas, entonces como que es... te revienta los ojos que dicen, es muy impactante. Pero bueno, quitando eso... Está bien, está bien. Me siento una persona mayor ahora mismo. Sí, de verdad. Bueno. Pensad... No sé si habéis intentado ver el vídeo desde el móvil, ¿eh? Pero si intentáis ver un vídeo desde el móvil, vais a ver que si ponéis fuentes así grandes, incluso desde el móvil se puede ver. A ver, yo sinceramente pienso que da una clase desde el móvil en plan, ya sé la gana que tú tienes desde esta asignatura. No, 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 no. Pero imagínate. Imagínate que os pilla un día, yo qué sé, en el autobús. Y queréis repasar la clase. Y vais en el autobús. Y te ponéis con vuestros cascos y la verdad que es un punto el poder ver, seguir la clase del móvil. Ya sé que no es lo más habitual, pero me gusta, si no cuesta mucho trabajo, me gusta hacerlo. Venga, vamos. Primero. Primero se trata... Primero es fácil. Es sumar más 10 al generador. Es el primero que es más fácil de todos. El segundo, simplemente cogemos los números pares. O sea, con la descripción hicimos que coge los números pares y lo metemos entre corchetes. Y sale perfectamente. ¿Cuánto? Espera, espera, espera. Sale 2, 4, 6... 8 y 10, no me pares y ya está. El tercero tiene que ir a invertida lista, por lo cual simplemente vamos restando a 11 el generador. O sea, de 10, 9, 8 y así continuamente está a 1. Sí, que eso, hubo alguna duda ahí, ese ejercicio al principio cuando lo ves, dices, bueno, ¿y esto cómo se hace? Pues así se puede hacer. O sea, una forma de invertir, pues le pones un valor 11 menos el valor y ya te sale la ley de invertir. El segundo lo he hecho de otra manera, lo he hecho x más x. El segundo... Y te sale 2, 4, 6. Lo tienes que limitar, si es x más x, tienes que limitar cuál será la x final. O sea, me refiero que si es x más x, no puedes dejar... Le tienes que poner... Exactamente, tendrás que poner que x... Menor que... Menor que 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Menor igual que 5, ¿no? Sería 1, 2... No, menos igual que 6. No, x de 1 a 10. Claro, x de 1 a 10. Si tú pones aquí x más x, tendrías 2, 4, 6, 8, 10, 12 y para adelante. Ah, vale, vale. Tienes que poner aquí x menor que 6 porque cojas 5 también. Claro. Sí, ¿no? Para que se pare en 10, sí. Sí. Víctor, bien, ¿no? Sí. Venga, seguimos. Muy bien, seguimos. El 3, que tenés lista al revés, que es 11 menos x. El 4, que te saques verdadero en números impares y falsos en números pares. Que siempre estoy diciendo o del x, te sale verdadero en números impares. Vale, muy bien. El 5, sacando 3, true, 6, true, 9, true y nada más false. Lo que he hecho es x por 3, para que vaya sacando el 3, 6, 9. Limito que salga 10 por 3, menos que 19, que no se vaya más de 18. Y lo que hago aquí, para que salga true, diciendo el vale. Vale, los primeros 3 números tienen que ser true. Pues x por 3 es menor que 10, que saca true. Y así sale 3 true, 6 true y 9 true. Y lo más sale false. Muy bien. O sea, ahí se están utilizando ya tuplas, ¿vale? Es una cosa que hemos visto así un poco por encima, pero ahí ya estáis utilizando, haciendo uso de tuplas. Esa forma de poner paréntesis, valor, coma, valor, paréntesis, eso es una tupla, ¿vale? Nos va a servir para generar un tipo de dato con varios valores agrupados. Y ahora sí, en estas tuplas sí se permiten datos de diferente tipo. A diferencia de las listas. Que las listas solo pueden ser de datos del mismo tipo, ¿vale? Perfecto, seguimos. Bueno, es 6. 6 es un precedente anterior. Son múltiplos de 5. Son 5, 10, 15. Y aquí hay un salto a 40. Y para controlar el salto a 40, obviamente es un or. Si x es menor que 4 o x es igual a 8. Luego vamos multiplicando x. x por 5 sería x por 1. 1 por 5, 5. 2 por 5, 10. 3 por 5, 15. Ya esto no se cumpliría. Hace un salto. Esperamos que x es igual a 8. Y también hace x igual a 8, que sería 40. Y aquí simplemente, si x por 5 es igual a 10. Que es el único true que tenemos. Pues pone true. Lo demás como el salto. Bien, bien, bien. Y de eso un poco se trata, ¿no? De buscar la manera y esa... Sí, a ver. No sé si es lo más óptimo o no. Pero es que se me ocurrió en ese momento. Vale. Bueno, este ejercicio en realidad se trata de hacer esto. De hacer esto. De jugar. De jugar con esa estructura. De esa forma de finir listas. Jugar con esa manera y está muy bien. Está perfecto, ¿no? Has buscado la manera de... Tanto con los modificadores. La parte anterior. Línea 17. La parte anterior. El modificador. Está jugando con las dos partes. O sea, con las dos partes de la tupla. Y luego la parte derecha. Estás... Añadiendo restricciones. Añadiendo restricciones. Muy bien. De eso se trata. Trata de jugar un poco y hacerse con esta manera de trabajar con listas. Hay ejercicios que veréis porque ya sabemos que no tenemos un bucle for para iterar sobre listas. Y vamos a utilizar normalmente recursividad. Pero habrá ejercicios que sean más sencillos solucionarlos de esta manera. Con listas intencionales. Ya estuve mirando... No sé si alguien ha visto el vídeo. En los comentarios puse... En inglés se conoce como comprehension, con una H intercalada, comprehension list. Y no me pregunte de dónde sale esa palabra porque no sé. Pero no se dice intencional list. Se dice comprehension. Está por ahí en el vídeo. En el vídeo del último día añado por ahí una línea en la que hago referencia. O pongo un enlace a la información en inglés. Si lo buscáis en inglés, vaya a ver que no aparece intencional. Aparece esa palabra. Comprehension. ¿Vale? Muy bien. Seguimos. Vale. Bueno, ¿alguien lo tiene por ahí? ¿Y cambiamos? Yo lo tengo hecho, pero a simple vista es exactamente igual que lo tiene Igor. Menos el 9 que son cambios los valores, pero todos los demás igual. Así que al final cabo... Venga, Pablo, tú, Ricardo. Y vamos cambiando. Gracias, Igor. Muchísimas gracias. Voy a ponerte para compartir, Ricardo. Y vamos... Vamos viéndolo. Igor, amplía, amplía ahí. Como si fuéramos como quien ha dicho, como si... Me siento como que, como que has dicho, me siento como que ha dicho David. Como si fuera un anciano, un viejo, una persona mayor. ¿Por cuál íbamos? Vamos por el... A ver, sube un poco. Íbamos creo que por el 7. Vale. Hicimos ese ahí. X más 10, X más 11, eso. Vale. Pues en este, pues básicamente hace pares de números consecutivos. Muy bien. Y al final, X más 10, X más 11, quitando los impares. Para que en el salto no se vuelva a repetir el X más 10 aquí. Perfecto. Perfecto. Muy bien. En este caso, pues hace una lista hasta que vaya aumentando en función del valor de la X. O sea, sí, que vaya aumentando en valor de la X. Lo que hemos hecho, pues los dos puntos subvencivos para no ir poniendo 1 a 1. Con las restricciones de que sea menor a 2, mayor a 2 o menor a 7 para que se... Para que empiece en el 5 y termine... Vale, sí, son listas de listas. Exactamente. Son listas de listas. 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8, 9. O sea, empieza siempre en 5 y termina en 7, 9, 11 y 13. O sea, que se trata de generar el 7, 9, 11 y 13. O sea, que está perfecto. Muy bien. El siguiente, básicamente, es sacar los números y buscar la relación de ir reduciendo. Al final nos deja de ser ir reduciendo de 5 en 5, pues ir buscando cuál es la conversión para que en X sea 21 y termine en 1. Va, perfecto. ¿Alguien tiene dudas con alguno de estos ejercicios? ¿Alguien tiene alguna duda? Lo más complicado en sí ha sido buscar la relación para asomejarlo. Perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues perfecto. ¿El último? Y el último, una lista que vaya aumentando desde la izquierda. Es decir, que de donde empiece vaya cada vez más, sea mayor. Sí, en 4, 6, 8, 10, 12 y termina siempre en 4. Perfecto. Y que sea solo positivo. Muy bien. ¿Dudas? ¿Alguna duda con esto? ¿Alguien tiene especial dificultad en algún ejercicio? A ver, no como tal. El último es el que te más rayas, porque como son listas invertidas de listas, el día está pasando, uff, pero por lo demás. Muy bien. Aunque hagan 3 o 4, ya lo demás sale. Claro. Bueno, venga. Os voy a enseñar del vídeo anterior. Os voy a enseñar, voy a compartir pantalla. Os voy a enseñar esos enlaces que os he comentado. ¿Había otra tarea más pendiente? A ver qué me dice. ¿Cuál era la otra tarea? Pues no me acuerdo, sinceramente. Había otra tarea pendiente, os dije. Vamos a ver cómo comparto yo pantalla. ¿Nadie se acuerda cuál fue la otra tarea? No, la verdad es que no me acuerdo. ¿No? ¿Qué nos pasó en la última sesión que hubo ahí? Un lío con una lista que intentamos generar y pasaban cosas raras. Ah, sí. Pero es que yo como la habían diferido, me di cuenta porque estaba ahí entendiéndolo malamente. Pero sí la generaba bien. Sí es lo que yo creo. ¿Cómo que sí la generaba bien? A ver si estamos hablando de cosas diferentes. ¿Cuál era el ejemplo que nos generaba bien la lista? El ejemplo era, por ejemplo, 5, 4.9, punto, punto, 1. Ah, vale. Entonces estamos hablando de otra cosa. Era que llegaba hasta 0,000. Eso, 1,0. ¿Y qué pasaba ahí? Se liaba el tema, ¿no? Y yo comenté, venga, digo, os dije que buscarais por algún foro. A ver, ¿eso por qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? Nadie... No, bueno, si no acordáis, supongo que nadie lo ha hecho, ¿no? Bueno, pues aquí en el vídeo del último día, yo he añadido algunas cosas. A ver si es este o no es este. Sí, mira, 5. Vale, surgieron varias dudas en el vídeo. Voy a ver si puedo ampliar también esto. Surgieron varias dudas que yo... Yo digo que llevamos muchos años ya con esto de Haskell. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando uno explica una cosa? Porque al final yo no programo Haskell habitualmente. Yo no soy programador de Haskell. Entonces, ¿qué pasa? Que al final lo que yo he aprendido de Haskell ha sido una manera de explicar la base de Haskell. Pero luego, pues en ciertos aspectos tengo lagunas. Porque, bueno, sabéis, manejamos muchos lenguajes de programación y ser experto en todos los lenguajes, pues es complicado. Y al final, pues intento cada año ir ampliando cosas, pero me di cuenta que Haskell tiene muchísimas cosas. Y para mí mi objetivo es daros la base, explicaros bien la base de Haskell y que se comprenda la base de la programación funcional. Pero, claro, siempre hay cosas porque tengo dudas, ¿no? Como, por ejemplo, surgieron dudas con los operadores booleanos. No sé si os acordáis. Surgió una duda ahí que yo no me acordaba qué operadores son. Pues ahí los tenéis. Operadores booleanos, tenemos el AND, doble AND, es para dos valores porque, claro, como Haskell tiene el tema de de los tipos de datos, pues hay ciertas cosas que resultan un poco chocantes con respecto a otros lenguajes. Entonces, por ejemplo, uno espera el operador AND, por ejemplo, este operador, si ponemos dos puntos, info AND, la cabecera de esa función, o de ese operador, mejor dicho, en este caso, es un operador con prioridad 3, infijo por la derecha, infix R, y lo que hace es básicamente true y true y true y true y vale, es el funcionamiento, pero solo funciona con dos. Si quisieras hacer, tendrías que empezar a poner paréntesis. Esto. Bueno, si no lo pongo, ¿qué va a pasar? Con el infix R, ¿qué es lo que va a pasar? A ver quién me lo dice. Vamos a ver qué pasa, a ver si esto funciona. ¿Qué es lo que sucede con el infix R? ¿Qué se hace primero? Empieza por la derecha, el false y el true, ¿no? Empieza por la derecha, ¿vale? Si hacemos aquí, pues true, true, pues será, obviamente, esa va a ser verdad, pero lo que se hace primero es la parte de la derecha. ¿Vale? Eso es lo que nos indica el infix R, se agrupa por la derecha. Bueno, eso es por ahí. Luego tenemos otro operador, el OR, es, funciona de forma parecida, y es la doble barra vertical. Y si hacemos, si preguntamos por dos puntos, info, doble barra vertical, bueno, dice que es prioridad 2, tiene prioridad menor que el fix, perdón, que el an, y también se agrupa por la derecha. ¿Qué se va a hacer antes entre un an y un or? El an. Se hace antes el an. O sea, aquí en este caso, por ejemplo, true y true es true, se hace primero la derecha, voy a poner el false, se hace primero la derecha y después se hace el or con la izquierda. ¿Vale? Bien, pero luego tenemos otros dos más, tenemos el and y el or, y el and y el or. Info and. Parece que, no sé por qué pone, vale, en minúscula, no sé por qué aquí aparece, bueno, así está, está bien, en minúscula, ¿vale? y este ya hace la operación con todos los elementos de una lista. Este ya trabaja con list, entonces puedo poner aquí true, true, false. Hace el an de todos los elementos de la lista. y el or, pues exactamente igual, el or funciona para elementos de una lista. Bueno, más cositas, una duda que surgió en la clase anterior y ahí tenéis ya la, bien, también surgió una duda con el flip, no sé si se os acordáis, yo no me acordaba, digo, el flip, esto qué es lo que hace, ¿alguien se acuerda? Apareció eso por ahí, por algún sitio, en un mensaje de error, apareció la función flip. Vamos a ver lo que hace la función flip. Flip, a ver que me explica un poco con la cabecera qué puede hacer eso. Por lo menos, qué es lo que recibe. Argumentos. Alguien me describa la cabecera a ver qué está pasando ahí. Pues recibe dos funciones, ¿no? Venga, ¿todo el mundo de acuerdo? ¿Recibe dos funciones o qué recibe? No digo por qué se funcione, ¿no? No, 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 no. Venga, un poco más desarrollado eso. Un poco más desarrollado lo que estáis diciendo. Argumentos de entrada, que con la idea... Nico, se te escucha muy mal, ¿eh? No soy yo hablando. No, Nico, 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 Nico. ¿Ahora? Ahora. Venga, que alguien me diga, vamos aclarando un poco también lo de las cabeceras, estas cosas. ¿Qué recibe? ¿A ver qué me lo dice? Pero un poco más de... un poco más de... de seguridad en la respuesta, por lo menos, aunque no sepáis, pero decir, mira, pues esto, esto, si no está bien, pues no pasa nada, pero... Yo creo que lo dice Nico, es una función que recibe a y ve y devuélvese. ¿Cuántos argumentos... Venga, pregunta más sencilla. ¿Cuántos argumentos de entrada tienen esa función? Venga, solo necesito un número. ¿Cuántos? Ay, ay, ay. ¿Tres? Tres. Son tres. ¿Cómo? Una función. Eso sí. Un valor de tipo B y un valor de tipo A. Eso sí. Eso sí. Se puede escuchar bajito. ¿Y la función? ¿Qué función es? La función de C, un valor de tipo A y de tipo B. Pero... Y... Sigue, sigue. Me salí de la función uno de tipo C. Vale, vale. Cuidado, eh. Es que aquí igual o igual lo habéis confundido. Voy a poner aquí igual eso os confunde, os ha confundido con esto. Voy a intentar copiar esto a ver si me dejan. Igual os ha confundido el primer paréntesis con esto. Mucho cuidado con eso, ¿vale? Os ha confundido esto con algo así como función dos puntos, dos puntos. Cuidado, que había un paréntesis que poníamos como, por ejemplo, numérico A, pero después iba esto. Acordaros. A, flecha, por ejemplo, A, flecha, A, flecha, A. Vale. Pero aquí no tengo esto. No tengo el igual flecha. Esto lo que me está poniendo es una restricción. Lo que hay antes del igual flecha indica que hay una restricción con el tipo A. En este caso que sea numérico. Pero aquí no tengo igual flecha. Esto no es ninguna restricción. Cuidado. Y además tampoco hay un tip, una clase de tipo de datos. Simplemente hay tipos básicos A, B, C. Variables de tipo. ¿Vale? Igual os ha confundido ese paréntesis aquí y habéis pensado que era una restricción de tipos. Pero esto no es restricción de tipos. Esto es una función. ¿Bien? Sí, sí, sí. ¿Vale? Ahora sí, ¿no? Ahora ya se ve más claro. Función. Primer argumento es una función de dos argumentos de entrada y una de salida. Recibe un tipo A y un tipo B. Devuelve un tipo C. y ahora además de esa función recibe un tipo B y un tipo A y devuelve un tipo C. Venga, esto es lo que hace. Es una función curiosa. Apareció por ahí el flip, pero es que Haskell está lleno de cosas de estas y súper curiosas. O sea que además no encontramos en otro el encojo de programación con lo cual es interesante. ¿Qué sería el valor de la función? ¿Cómo? ¿Cómo? Si cambia el orden en el que se lee los valores de la función. O sea como como si por ejemplo la función fuera impida por la derecha ahora es que se impida por la izquierda o algo así. Fijaros. ¿Eso qué es? ¿Eso que acabo de poner qué es? Por ejemplo 10, 2, 1. ¿Lo que he puesto menos entre paréntesis qué es? ¿Un operador? Es un operador pero al poner entre paréntesis se convierte en qué? En una función. Vale. Es una función ¿de qué? De escribirme esa función. Necesitas dos argumentos de entrada. Exactamente. O sea que cumple las reglas del flip, ¿no? Sí. Vale. Y ahora le pongo dos argumentos, dos números, ¿vale? Porque porque el menos trabaja con números entonces le pongo dos números. Fíjalo lo que hace. ¿Qué ha hecho? Ha invertido el orden. Ha modificado el orden. Ha estado dos menos diez. Exactamente. La da la vuelta. Si yo pongo solo esto, resta diez menos dos. Ocho. Pero si pongo flip le da la vuelta a los argumentos. Y diréis ¿esto para qué sirve? Pues yo que sé. No lo sé, pero ahí está, ¿no? Según una vez surge un problema y dice bueno, pues existe una cosa que es flip que coge el argumento y me los cambia. ¿Vale? Y eso apareció en una respuesta de un error apareció lo del flip. y yo no sabía lo que era. ¿Vale? Pero ya lo busqué y lo puse ahí. Eso es lo que hace flip. Más cosas. Bueno, esto es lo que decía antes de listas intencionales en inglés. Se dice list compré h intercalada compré hension. ¿Vale? Y aquí lo explica cómo va. Bueno. Aquí tenía unos ejemplos. como viste se puede poner más de un generador. Se puede poner varios generadores. Eso creo que quedó claro. Te voy a ampliar esto porque si no, no se ve. ¿Vale? y ya está. Aquí tenéis más. Pero sobre todo lo que quería que os quedara es con el nombre. ¿Vale? Este nombre que yo no me acordaba. El list comprehension. siempre me gusta porque si sabéis que en inglés vais a encontrar muchísima más información de cualquier cosa. No sé cómo vosotros buscáis información. Para mí me gusta siempre que puedo buscar la información en inglés porque vais a encontrar información de más calidad casi con toda seguridad y más cantidad. Más cantidad y más calidad si hacéis búsquedas en inglés. Por eso me ha gustado que tengáis el nombre en inglés por si tenéis que buscar algo pues que que sepáis cómo se busca. Si no, complicado. Venga, más cosas que surgieron el otro día. Bueno, yo hice la pregunta. Hice la pregunta en Stack Overflow. No sé vosotros cuando tenéis una duda de este tipo ¿cómo lo solucionáis? Quería también que trabajárais un poco eso. Cuando surja una duda un poco más compleja que no sabéis cómo solucionar ¿cómo lo hacéis vosotros? ¿En un lenguaje de programación? Depende del lenguaje. O sea, lo primero y lo más básico es irse a la wiki del lenguaje la wiki oficial y buscarte ahí la respuesta. Si no la encuentras ahí porque necesitas algo mucho más específico es irte a páginas como Stack Overflow y preguntar ahí o buscar por ahí. ¿Lo habéis hecho alguna vez? ¿Lo habéis hecho? Sí, ¿no? ¿Buscar en Stack Overflow o preguntar en Stack Overflow? Comenzar en el compilador de Rob, copiarme de Rob el compilador y lo pegar en Google y ya. Pujar. Y así también. Lo que pasa es que este era un ejercicio un poco raro. No sabía yo muy bien porque era ¿cómo pregunto yo eso? ¿Cómo pregunto que me estás dando un fallo ahí en la construcción de una lista cuando la pongo de esa manera? Yo lo primero que hice es buscar. Busqué pero no lo encontré y como no lo encontré hice la pregunta en Stack Overflow. De hecho, lo que ha pasado yo he puesto aquí la pregunta lo que pasa es que Stack Overflow la ha cambiado porque al final aunque yo lo he preguntado de otra manera lo que me dijeron es que que era un fallo típico y el fallo me remitieron a esta pregunta aunque yo hice la pregunta de otra manera pero al final me derivan aquí y fijaros que el error es parecido pero bueno no en la generación de listas pero aparece en otro y aquí tenéis un montón de respuestas que yo las he estado leyendo y al final la solución bueno ahí os la dejo para que lo miréis diferentes formas de solucionarlo y explicar por qué de dónde viene por qué por qué sucede eso y hay alguna forma de solución hay que tener cuidado con eso es una fastidia de hecho escribe una biblia lo que veo bueno aquí hay hay 300 respuestas o sea que esta pregunta tampoco va tres o no 300 no sé cuántas respuestas hay no sé este número son las respuestas o no ese número creo que es de las poblaciones para que se responda más rápido 31 respuestas sí será 31 respuestas o sea que esto genera debate ¿no? el tema este de sí eso le pasa a aparecer y el tío ese que da respuesta correcta en teoría que vio que joder es que todo escribe aquí en biblias sí porque es un tema un tema un poquito delicado ¿sabes? yo como os comentaba esto sucede en otro lenguaje de programación no solo en Haskell y es cierto que es una cosa que puede fastidiarte en un momento dado bastante porque tú esperas una cosa este programa porque es muy corto y se ha detectado muy rápido pero imaginaros eso mismo en un código de una aplicación grande imaginaros para encontrar qué está pasando ahí cuando tú sabes tienes la certeza de que tú lo has programado bien que tú lo que estás comprobando que ahí haya algo y eso no está no está lo que tú esperas fijaros aquí 0,1 más 0,2 igual a 3 a 0,3 dice que es falso pues menudo menuda historia el tema es importante porque tú eso lo metes en un código en un programa tú sabes lo que hay ahí y ahora de pronto te encuentras y esto ya es el colmo o sea que es que encima le das al igual y te dice que es 0,3 porque antes por lo menos salía ahí los ceros pero ahora ni siquiera sin embargo al hacer la comparación dice que es falso ¿sabes eso? ¿cómo se explica? el tipo de auto a lo mejor bueno ahí está ahí tenéis ahí tenéis la problemática ahí está explicado ahí está explicada toda la problemática con esto ¿vale? echarle un vistazo y leerlo y veis buscáis posibles soluciones al asunto porque el tema tiene mala pata yo ya te digo no sé si va a pasar pero eso puede romperte la cabeza en un momento dado cuando estás haciendo un programa cosas de este tipo y la verdad que en Haskell que pase esto pues me deja un poco ahí las cosas son así ¿vale? tenedlo muy en cuenta venga más cosas seguimos más cosas del otro día bueno aquí os metí también un documento que he encontrado de listas que me parece interesante que es este es este está bastante bien es un documento que habla de listas y en realidad está todo lo que nosotros hemos visto más o menos aquí hace más hincapié en el constructor de dos puntos está bastante bien el patrón los patrones fijaros este patrón está curioso ese patrón bueno patrón lista vacía si lista vacía no hace nada este es el case esta es la forma de utilizar el case en Haskell si la lista si es vacía no hace nada y si es x dos puntos lo que sea devuelve el primero y fijaros este es para devolver el segundo el segundo elemento de una lista fijaros que patrón utiliza lo que sea dos puntos que sé que sé que con lo que va al final que me dice que me dice que va aquí en el último guión bajo que puedo saber de ese guión bajo el segundo pues que es el resto de la lista ¿no? exactamente que siempre es una lista acordaros de acordaros de Prolo los que hayáis visto Prolo y los que no pues ya os lo digo que lo que al final lo que iba después del operador barra siempre es una lista aquí pasa igual lo que va al final del dos puntos esto siempre es una lista ¿vale? y este patrón ¿qué es lo que está haciendo? ¿qué es lo que está haciendo ese patrón? hay lo que sea dos puntos una variable dos puntos lo que sea ¿qué es lo que está haciendo eso? ¿qué es lo que está haciendo? ¿qué es lo que está haciendo? no, no, espera elementos que funciona como hemos visto en Prolo exactamente exactamente bueno ¿cómo se ha dicho eso en Prolo? le poníamos era quedándonos con dos cabezas en lugar de con dos puntos con coma exactamente exactamente esto en Prolo sería guión bajo coma y barra bueno las variables son mayúsculas barra el resto bueno barra te puedo poner bien lo que sea porque no lo he utilizado también lo puedo poner así en Prolo se hacía con coma primer valor segundo valor barra lo que sea y aquí se hace valor dos puntos valor dos puntos y puedo poner los que quiera y al final el el guión bajo ¿vale? mucho cuidado con esto que cambia un poco con Prolo voy a utilizar la coma ahora tengo yo una duda que voy a probar ahora mismo voy a ver si esto funciona con la coma si yo pongo aquí lo que sea coma y funcionará vamos a verlo ya tengo yo una duda aquí vale pues no 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 va no funciona no se puede hacer hay que poner obligatoriamente los dos puntos vamos a probarlo vamos a probarlo o sea vale ¿entendido esto? sí esta página me gusta bastante me gusta bastante está muy completa de las páginas más completas de las recopilaciones más completas que he visto de listas más cosas por aquí bueno aquí habla de la diferencia entre el constructor dos puntos y el constructor lista vacía o sea el dos puntos y el constructor corchete y dice que por ejemplo esto se puede hacer el let el let el let es como una forma de decir que esto es igual que esto ¿vale? y por qué se puede hacer porque la z cuando tú dices lo operado los dos puntos la z es una lista ¿qué sería z? ¿quién me lo dice? bueno ¿quién me dice que sería x y y la z con esa expresión? a ver x sería el 1 y el 5 y 7 y z el resto de la lista 7, 12, 45 ¿no? la lista exactamente la lista que no tiene 7, 12, 45 muy bien perfecto eso es lo que hace con el let con el dos puntos sin embargo ¿qué pasa aquí? ¿intentaría darle la misma cantidad de valores a cada uno y fallaría? ¿o una única cantidad un único valor a cada uno? voy a copiarlo a ver si me deja ponerlo solo esto en prologue esto no en hack perdón esto no lo he probado porque eso se hace normalmente dentro de un programa pero no sé si se puede escribir directamente aquí vale parece que sí se puede vamos a hacer es que el let normalmente yo lo he utilizado siempre dentro de un programa pero no así suelto vamos a ver voy a cerrar a ver si es que el error vamos a ver esto let let x 2 puntos y 2 puntos z igual a la lista 1 2 3 4 5 6 no se puede utilizar let se ve que no se puede habrá que meterlo dentro dentro de un programa vamos a hacer un pequeño programa que incluya al let que otra aparte del let que otro elemento similar hemos visto para definir let digamos sirve para definir elementos dentro de una función vamos a poner a función let que recibe por ejemplo una lista vamos a ponerlo así una lista let x 2 puntos y 2 puntos z igual a perdón a lista y lo que devuelve la función va a ser z vamos a ver qué pasa aquí fácil no qué está haciendo esa función qué está haciendo eso qué va a hacer qué va a hacer esa función la lista va a devolver una lista con los valores de va a devolver una lista sí y qué qué contiene esa lista que devuelve devolver todos los todos los todos los primero exactamente vamos a probar a ver si esto va que ahora mismo el tema del let lo tengo un poco olvidado pero eso viene más adelante vale podrá un error total inspected vamos a ver qué dice aquí tengo que mirarme eso tengo que mirarme cómo funcionaba lo del let ahora mismo no me acuerdo si sí que a ver si funciona info función let vale recibe una lista de una lista si yo le digo función let 1 2 3 4 5 3 4 5 vale pero no me acuerdo como se utilizaba tengo que mirarlo vale lo miro y lo digo el próximo día porque ahora mismo no recuerdo cómo se ponía fijaros lo que ha pasado aquí en vez de utilizar let he utilizado where que es una definición local le digo que quiero devolver z donde z es eso de hecho lo correcto aquí que sería mejor eso no porque como la no la voy a utilizar pues lo pongo así quiero la z donde z es eso el resultado y lo que hace es emparejar la lista hace como un smatching un emparejamiento de la lista con la estructura esta de los dos puntos bien ¿entiendes? vale son cosas que vamos a ir viendo son formas de definir elementos dentro de una función eso lo vemos eso está más adelante pero bueno ya me gusta de vez en cuando ir introduciendo cosas aunque las vamos a ver después pero que ya que os vaya sonando bueno seguimos viendo cosas de aquí dice que esto sí funcionaría esto sí funcionaría porque encaja exactamente con los valores sería algo así como poner aquí en vez de esto poner corchete y poner si la lista tiene exactamente tres valores y que va a pasar vamos a llamar esto función 2 ¿qué va a hacer ahora? ¿qué va a hacer ahora? ahora debe tener tres elementos ¿ahora qué? debe tener específicamente tres elementos exactamente si no tiene tres no va a funcionar ¿y qué es lo que devuelve? a diferencia de antes Z ahora ya no devuelve una lista devuelve un único elemento ahora devuelve un único de hecho lo vamos a ver en la cabecera si el punto info función let 2 ahora la cabecera ha cambiado ahora es de un tipo listas de A a A y para que esto funcione va a necesitar que la lista tenga exactamente exactamente tres valores si tiene más no funciona o menos más o menos no funciona si pongo 4 ya no va y si pongo 2 tampoco no tengo no tengo un patrón que encaje con eso en esa función tengo un patrón solo para para 3 pero no tengo patrón para 1 ni para ni para o sea ni para más ni para menos de 3 ¿vale? ¿cómo eso queda el cuerpo? con estas cosas un poco descuadrado la verdad un poco descuadrado un poco descuadrado bueno yo os recomiendo que le echéis vistazo a esto esta página está bastante bien está bastante bien porque viene a unos ejemplos más de los que nosotros hemos visto hasta ahora y está bastante bien esto dice que siempre da un error ¿por qué esto siempre da un error? a ver ¿qué me dices? ¿por qué siempre da un error? ¿por qué solo queda un elemento? porque no es pareja ¿cuánto tiene la parte izquierda del igual? ¿cuántos elementos tiene la parte izquierda del igual? dos valores y una lista vacía ¿vale? que al final es dos valores dos valores ¿y en la derecha? tres no empareja tres no empareja con dos ¿vale? por eso da un error no encaja no encajan las dos cosas son cosas que no encajan ahí ¿vale? bueno esa es la diferencia entre el constructor como dice corchete y el constructor dos puntos que se utilizan los dos muchísimo ¿vale? se utiliza tanto uno como otro y aquí un ejemplo un poco más complicado donde fijaros que aparte de lo que hace los shows tal ¿quién me explica qué está pasando aquí? o por ejemplo ¿esto da respuesta a todos los tamaños de lista? ¿o no? sí ¿por qué? sí vale ¿por qué? porque por ejemplo los cuatro primeros casos bueno si fueran si fueran más pequeñas de cuatro o sea tres dos o uno ya está ahí la solución pero si fuera de más de cuatro sería A el primer valor B el segundo y C toda la lista entera sí como tengo el último caso que está con el dos puntos claro la C puede ser cualquier lista de cualquier tamaño sí ¿tengo algún caso repetido? ¿tengo algún caso dos veces? sí que sea de tres elementos ¿alguno más? ¿algún caso más que esté repetido? no lo veo venga échale un vistazo un poquito más a ver quién me dice si hay algún caso más repetido puede ser que todos los casos estén repetidos en el último ¿no? todos los casos repetidos en el último el último ¿cuántos elementos puede tener como mínimo? ese patrón A2.B2.C como mínimo ¿cuántos elementos puede tener? ¿con qué lista en pareja como mínimo? a ver quién me lo dice como mínimo ¿cuántos? vamos si la lista es vacía se consideraría si los elementos son vacíos ¿se consideran que existen? es decir si fuese una lista vacía ¿se consideraría que existiese? una lista vacía una lista válida pues entonces con dos elementos exactamente exactamente A2.B2.C como mínimo emparejará con una lista de dos emparejará con una lista de uno no porque necesito dos elementos no no porque al poner A2.B2.C es como es igual que poníamos en un prolog con el de la coma al poner A2.B2.C como mínimo tiene que tener dos no empareja ni con lista vacía ni con lista de un elemento vamos a intentar ponerlo aquí a ver qué pasa x dos puntos y dos puntos z en pareja o si puede ser igual a la lista un, dos, tres que me dice que no se puede poner espérate a ver si pone el igual no se ha definido la variable z muy bien es que hay ciertas cosas que no se pueden poner directamente aquí hay que meterlas dentro de un programa porque si no al entorno no le gusta entonces para probar ciertas cuestiones hay que ponerlas dentro de un programa bueno como llevo ya mucho rato hablando voy a dejar que me hagáis un ejemplo vosotros construir una función para probar eso para probar con que empareja como mínimo esa estructura de x y x dos puntos y dos puntos z quiero que me hagáis un pequeño programa y ahora lo compartimos voy a dejar unos cinco minutitos vale que llevo ya mucho rato yo hablando y hacéis una función porque hay ciertas cosas que aunque veáis aquí los ejemplos en esta página en otros sitios que encontréis con el led y tal no puedo probar directamente esto así tal cual necesito meterlo dentro de una función para ver si esto funciona y aquí pues no no la tengo completa tengo que construirme yo un ejemplo completo para ver si eso va y ver como que está pasando aquí si tengo casos dobles etc entonces necesitaría meter esto dentro de una función a ver como podéis meter esto dentro de una función vale os dejo cinco minutos para que lo penséis y ahora ahora cuando lo tengáis en cinco minutos reconectamos y me decís qué tal vale 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 venga haced alguna prueba y si acabáis rápido y le queréis seguir echando un vistazo a esta página está bastante está bastante interesante mete mete muchas cosas de nivel ya en lista vale y me ha gustado mucho por eso porque ya mete algunas cuestiones un poco más con más detalle y está bien también vale venga reconectamos ahora ¿qué tal? ¿cómo ha ido? yo sigo intentando todavía no he no he conseguido estoy intentando lo primero todavía no has conseguido meter eso dentro de una función ¿no? vale ¿alguien que lo tenga? os dejo algunos minutos más yo creo que vendría mejor si podemos hacerlo entre todo en plan como si tú lo vas haciendo y vamos nosotros mirándolo porque yo por ejemplo tampoco lo llego en el frente muy bien ¿lo hacemos así? ¿queréis que lo hagamos así? hombre estaría bien la verdad así que lo que quiero es que vosotros lo intentéis que lo hagáis vosotros así que si lo hago yo venga comparto pantalla vamos a ver vale vamos a ver entonces hemos dicho tengo que meter dentro de una función el que esto ¿no? sí vale vamos a copiarlo vamos a ver qué pasa aquí necesito necesito vamos a llamar esta vamos a llamar esta lista necesito un nombre de función ¿no? función lista ¿y ahora qué pongo? pues dos puntos dos puntos porque recibe debe de recibir una lista ¿no? sí recibe una lista ¿y qué pongo aquí? o sea tendrías que poner dos corchetes ¿no? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tengo que poner dos corchetes? o o x o y como si fuera una lista ¿sí? es que si pongo corchetes aquí si pongo corchetes estoy limitando lo que aquí lo que aquí puedo poner si pongo corchetes ya tengo que poner el tamaño los elementos de la lista y además con variables podría poner x y z ¿pero qué pasa? ¿qué es lo que está pasando ahí? si pongo corchetes ¿qué es lo que pasa ahí? aquí pongo aquí pongo aquí pongo x ¿qué pasa? pues que ahí solo te coge la variable x o sea el primer elemento de la lista ¿no? ahí están pasando varias cosas lo que está pasando es que solo en pareja con listas ¿de qué tamaño? de tres elementos exactamente solo me vale con listas de tres ni con listas vacías ni con uno ni con dos ni con más solo con tres con lo cual no es lo que quiero ¿qué es lo que pasa si pongo eso está bien pero tengo que saber lo que hace y eso eso me obliga me obliga a eso me obliga a o me limita solo la lista de tres elementos vale entonces cuidado con los corchetes ¿qué pasa si pongo esto? ¿qué pasa si pongo list? eso ¿qué lista puede ser? ¿otra lista o solo un elemento? exactamente exactamente eso es una lista de un único elemento tampoco es lo que quiero eso no es lo que quiero vale ¿qué pasa si pongo que sea dos puntos listas? ¿qué pasa con eso? pues que te estás olvidando de un elemento de la lista muy bien eso es el primero no entra eso es lo que quiero no y además no me funciona con listas vacías porque eso obliga a que la lista tenga por lo menos un elemento o sea si lo que quiero es recuperar la lista completa lo que pongo es una variable y ya está sin corchetes ¿se entiende? sí pues entonces recupero la lista la lista completa ya la digo en caso de que la lista sea va a hacer cosas venga vamos a probarlo bueno ¿el resto qué? ¿el resto qué pasa? ¿se fue a dormir ya o qué? no estamos aquí yo al menos el resto se fue a dar un paseo pero ¿cuál sería? cuando queráis escuchadme una cosa antes de seguir que el problema que además los que ya habéis estado en clase conmigo lo sabéis en momentos en los que hemos estado en clase y había un momento de saturación por lo que sea porque estabais cansados porque tenéis otras tareas he dicho cinco minutos afuera o diez minutos ¿sí o no? ¿alguien que haya estado en clase conmigo? pues aquí pasa exactamente igual si hay un momento lo que pasa es que como no os puedo ver no os veo las caras pues no me cuesta más trabajo detectarlo pero si hay un momento en que dice mira yo necesito parar que por favor lo diga y paramos cinco minutos no pasa nada os vais tomáis un café o yo que sé paramos cinco minutos o cinco o diez o lo que sea lo que haga falta pero que aunque no estamos en la clase y es un poco más complicado pero no tiene sentido que yo me ponga aquí a hablar si vosotros estáis o no estáis ¿vale? entonces por favor si eso sucede decirlo paramos ya está yo paro la grabación y después continuamos mira vamos a probar esto ¿qué iba a decir Ricardo? ¿qué iba a decir? ¿cuál sería la cabecera de esta función? porque en este caso recibe una lista pero que no devuelve nada ¿cómo se pondría en no devuelve nada? es verdad es verdad es cierto vamos a verlo vamos a dejarlo a Hacker que la busque y ahora lo vemos porque en realidad lo que está diciendo Show está mostrando es cierto vamos a verlo creo que es la primera vez que se me da el caso que es cierto que aquí lo que está haciendo es mostrando por pantalla cosas vamos a ver vamos a ver qué dice Hacker antes de eso primero a ver que no de error porque hay veces que encontramos en las páginas ciertos ejemplos que luego cuando intento probarlo en mi versión de Hacker no funciona entonces vamos a ver si esto va primero probar que esto funcione vamos a cargarlo función lista vale hay en expected punto y coma pues ahí va todo vamos a ver línea en la línea 3 línea 3 línea 3 porque hay hay un error quizás sea por esto vamos a ver no in expected keyword in es que el case y mira recordar que no me acuerdo exactamente el case me parece que no era así vamos a mirarlo esto es típico que probáis un ejemplo con otro compilador o intérprete y de pronto no funciona entonces vamos a recordar un poco el case aquí tenemos guarda aquí tenemos case case off case ta 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 off vamos a ver pero voy a cerrar esto ah vale porque me faltará claro es que esto vamos a ver en realidad vale me falta falta el igual ¿qué es lo que devuelve? vamos a ver esto está dando fallas aquí con esto el operador no reconoce su operador porque según este buscado en internet tiene que asignarle el resultado a algo por ejemplo x es igual a case x off o sea o w es igual a case de lista off tal como asignándole eso lo que pone en internet son así si bueno está devolviendo ¿no? case lista off en caso de que la lista sea lo que sea pues hace algo en este caso devuelve no pero lo que va a devolver es que el show si en vez de poner show el show yo la verdad que nunca lo he utilizado así show 1 voy a ir estando el error ese si si igualas el case a una variable no te da error vamos a ver show 1 sale 1 en principio vamos a ver el problema es que no conoce el operador este que lo he cambiado por más más vamos a ver qué hace ahora es que esto va a pasar que según la versión que utilicéis de Haskell algunos ejemplos igual no van ahora se la ha tragado vamos a ver vamos a ver qué pasa vamos a ver función lista lista de qué por ejemplo lista de 1 lo que devuelve es el valor si le paso 2 devuelve 1 y 2 la cabecera lo que me preguntaba la cabecera vamos a ver dos puntos info es lo que han modificado al final que no lo he que no lo he si lo que he modificado al final es el operador este menor mayor lo que devuelve es una lista de Haskell está devolviendo la cadena el show genera una cadena y devuelve esa cadena el show lo que hace es devolver la cadena que genera vale lo que he hecho ha sido cambiar esto que había aquí el diamante esto que no sé lo que hace habré que mirar a ver que está intentando hacer con eso y he puesto un más más no sé lo que hace eso la verdad tendría que buscar a ver que está intentando hacer con ese símbolo sin embargo lo he cambiado por más más y funciona o por lo menos no ha dado error vamos a ver ahora cuando pongamos un ejemplo a ver si da error pero en principio no ha dado error vamos a ver o sea hemos dicho si pongo lista vacía dice eso si pongo lista de uno solo el valor si pongo dos valores si pongo tres uno y tres si pongo cuatro uno y dos y dos más exactamente exactamente está dando la longitud longitud y exactamente vale eso es lo que hace el ejemplo entonces ese caso que decíamos que estaba dos veces el de tres no está dos veces ah pero como va por orden fijaros es otra cosa interesante del case el case empieza de arriba abajo una vez que se cumple en pareja ya no sigue a diferencia de prolog que prolog buscaba todas las soluciones aquí en el momento que encuentra una termina en la línea 6 termina o sea aquí no tengo soluciones dobles como pasaba en prolog porque en el momento que encaja con una ya termina eso lo vemos ¿no? ¿por qué? además ¿cómo se ve eso? porque yo pongo esta y termina aquí termina en la línea 6 no vuelvo a hacer la 8 y que yo sepa no tengo una manera de decirme dame más soluciones como hacemos en prolog o sea que en realidad no debe tener soluciones dobles si pongo un case en el momento en que en el momento en que se haga verdad devuelve y termina ¿vale? bueno ¿entendido? ¿todo el mundo? ¿vale? sí uy ¿cómo estamos hoy? es el día antes de las vacaciones estamos así estáis el día antes de las vacaciones ¿qué te dices? si tenemos clases hasta el 23 hasta el 23 madre mía este año está lucido aquí comiendo los polvorones los polvorones el 23 tenemos nosotros clases nosotros ¿cuántas clases nos quedan? 23 miércoles o sea que hoy es jueves no hoy es nuestro último día pero ah vale sí nosotros sí nosotros ya nos volvemos ya después el 24 estaría feo realmente lo digo claro por Dios bueno bien ¿no? fijaros hemos tenido que tocar dos cositas esto va a pasar esto va a pasar cuando veáis un ejemplo por ahí vais a tener que cambiar cosas hemos cambiado lo del case porque ponía in case y en nuestra versión no lleva el in hemos puesto el igual para que funcione esto pues si no ponemos el igual y hemos quitado el símbolo ese menor mayor o sea hemos tenido que cambiar tres cosas para que esto funcione en fin las versiones de los lenguajes dice iteraciones de listas dice que esto no existe eso ya lo sabíamos ¿no? si los foros no existen esto no se puede hacer no se puede hacer vaya fastidio ¿no? porque no porque no se puede hacer un foro pues no se puede ¿y qué hacemos nosotros? pues tenemos otras maneras de iterar recursividad ¿no? recursividad básicamente es una de ellas luego también tenemos los patrones bueno eso no es una iteración exactamente tengo los takes tengo los diferentes herramientas para manejar listas que me permiten manejar esa lista pero no tengo un bucle for ¿por qué pensáis que no tenemos un bucle for? porque sería hacer algo iterativo que se carga la idea de Haskell ¿no? o sea iterativo no es imperativo sí sí y por qué no y por qué no se podría y qué problema tendrías ¿qué problema tienes? está una pregunta interesante ¿se podría quedar en bucle? la verdad que en Prologue tengo una respuesta más clara y más directa porque es claramente declarativo pero aquí en programación funcional digo ¿por qué no está el for? vamos a decir pero creo realmente una cosa claro dijimos que aquí en Haskell tratamos las variables como matemáticas que aunque sea en variable es un realmente no es como la variable de un lenguaje de programación común quiero decir tienes un valor asignado y realmente si tú no lo fuerzas ese valor no cambia en el programa efectivamente sí es más el concepto matemático de variable que eso ya lo vimos también ¿no? ese o sea es un valor que no cambia es un valor que o sea es un valor que no conocemos pero tiene un valor un valor fijo exactamente exactamente y para hacer un bucle tenemos que tener una variable una cajita que vaya cambiando exactamente muy bien muy bien muy bien por eso no hay bucle exactamente pues sí mira pues fíjate me parece una respuesta yo creo que ha acertado porque al final lo que tenemos que pensar es que Haskell es un lenguaje que está desarrollado por matemáticos desde la forma en que hemos visto de definir las listas estas listas intencionales que al final es una forma de definir conjuntos en Haskell en matemáticas perdón entonces al final incorpora los conceptos de las matemáticas a un lenguaje de programación y en las matemáticas eso ya lo yo esto lo explicaba lo he explicado en clase pero lo voy a explicar aquí también esto nos acordaremos esto lo explicaba yo en Prolog y decía que la diferencia diferencia entre el concepto matemático de variables entre el concepto matemático de variables y el concepto y el concepto y el concepto informático de variables sí vamos a dejarlo así concepto informático de variables ¿qué es una variable? lo acabas de decir una cajita donde meten datos cambia datos exactamente una cajita o una posición de memoria una dirección de memoria donde voy a guardar cosas exactamente y al final una variable es un puntero a esa dirección de memoria en informática es que esto un poco está mal dicho en realidad porque al final Haskell también es informática entonces no sé cómo pone esto pero voy a poner en vez de concepto tradicional no sé cómo poner sí el concepto imperativo imperativo más o menos ¿me entendéis? ¿vale? es que informática si soy informática digo ¿qué pasa? que Haskell no es informática también Haskell es informática entonces el concepto más bien imperativo o clásico digamos o informática clásica ¿vale? voy a poner así entonces en informática clásica una variable es es un puntero a una dirección de memoria o quizá más más llano pero como has dicho una caja una caja en la que puedo guardar un valor un valor y cambiarlo cuando quiera ¿no? es el concepto clásico de una variable en informática sin embargo el concepto matemático es diferente y ahí nos tenemos que ir a las definiciones de teoremas donde en matemática se dice sea x que pertenece que pertenece perdón a los naturales con los números naturales por ejemplo ¿vale? y ahora digo sea x sea x mayor que 0 o mayor que 10 por decir algo ¿no? entonces lo que en matemática cuando se cuando se desarrolla un teorema lo que se hace con las variables es ir dándole añadiendole propiedades pero nunca esas propiedades pueden ser pueden ser contradictorias yo no puedo decir en un momento donde esa definición sea x mayor que 10 perdón y un poco más adelante decir sea x menor que 1 no se puede hacer eso yo no puedo esa caja yo no puedo meter lo que quiera estoy definiendo un concepto eso pues se va a ampliar se puede ampliar esa definición pero no se no puedo de pronto dos líneas más adelante cambiar el valor ¿vale? o sea el concepto de variables en matemática es totalmente distinto al concepto de informática clásica de una variable o informática imperativa si queréis ¿vale? pues esa es la idea y como Haskell es un lenguaje desarrollado por matemáticos pues utilizar el concepto de variables de matemática yo creo que va un poco por ahí la cuestión vale pues ya está yo creo que esa puede ser una buena respuesta podéis buscar también si queréis un poco más sobre el asunto pero yo creo que por ahí esa me parece una buena respuesta y por esa razón el bucle for ¿qué pasa con los bucles for? como bien es decir pues bucle for for por ejemplo la variable x igual a 0 mientras que x sea menor que 10 por ejemplo x más más estoy diciendo donde pongas x pone x más 1 eso no corresponde eso no corresponde no corresponde con el concepto concepto matemático de variable aquí voy a poner que esto no se puede hacer no puedo no puedo hacer esto eso no se puede hacer en matemática no se puede hacer eso hacer en la misma definición claro si termino la definición empiezo a utilizar x para hacer otra definición sí ¿vale? ¿os gusta la respuesta o no? ¿os parece convincente o no os parece convincente de por qué no se utiliza un bucle for? es que a veces choca ¿no? dice bueno ¿por qué no puedo utilizar un bucle for? yo en prolog la tengo más clara porque sé que es 100% declarativo pero aquí digo bueno ¿y por qué no? y creo que por ahí está la respuesta ¿vale? ¿quién ha sido quien ha respondido? Nico perfecto yo creo que va por ahí el tema ha sido tú ¿quién? perdona dime que no te veo Nico Nico perfecto sí, sí te conozco pero todavía me lío venga perfecto bien ¿os convence o no? sí vamos sí vamos ¿os convence? vamos que yo en realidad no lo sé yo estoy haciendo una suposición no tengo por ahí un sitio porque son cosas ya de lenguaje un poco más de las tripas y sabéis que normalmente lo que hacemos con el lenguaje lo que queremos es programar y no entender muchas veces de qué va el tema o no porque muchas veces muchos lenguajes de programación como se explican directamente entran en la sintaxis y te explican sintaxis pues lista pues tal pero aquí hay una filosofía detrás que es diferente que hay que entender y esa filosofía pues no te la encuentras normalmente en los lenguajes ¿no? hay que buscar ya un poco más ¿no? bueno aquí tenemos otro elemento de listas conca tatatá en fin iterate intercalar bueno yo os recomiendo que esa página que os he dejado aquí en el en el vídeo de que le echéis un vistazo hasta el final yo por ejemplo por ejemplo el find este que me parece súper interesante que es encontrar elementos en una lista con restricciones donde dice encontrar la x tal que x menor que 10 y ahí eso me parece muy interesante pero no funciona no sé porque supongo que ahora hay que añadir alguna librería para que utilice el find no funciona si pongo esto en la versión que tenemos nosotros ¿alguien tiene ghc? ¿tenéis ghc por ahí? yo ¿podéis probar esto? voy fai mayor que 10 fai mayor que 10 voy me da error me da error también ¿el mismo? ¿o da otro? sí a mí tampoco me detecta fine no exactamente igual pero me dice variable fuera del scope del y me da fine o sea que la variable fine o sea es que está intentando tomar fine como variable ¿no? sí 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 además que yo pongo dos puntos info find find y no está ah bueno o sea hay que posiblemente descargar alguna librería le echar un vistazo a ver si me consigo un ejemplo que funcione el find porque me parece una una función muy interesante yo creo que ya está cosa el any y el any está en el la es en el middle of fine supongo que el any tampoco estará ah bueno bueno pues el any se está any se está no está el find pero si está el any vamos a ver si el any funciona any papapá 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 vamos a intentar probar esto a ver que pasa any y están con edades estos son tuplas vamos a simplificar un poco en vez de una tupla vamos a poner edad edad entre menor perdón mayor que uno no porque menor que uno no y mayor que 100 esto supongo que será para 0 1 2 a 100 101 102 true vale está diciendo existe algo existe algo menor que 1 y mayor que 100 dice que es verdad qué pena que no esté el fine entendéis la confusión en y no mayor que 100 entendieron y ahí no te da el resultado te dice si tú o for si hay alguno está si está o no está exactamente es igual que python tiene en y y y y vale vale y luego también info a mira pues también si lo dijo gonzalo cuando tuvimos con él que tanto el en y como el en los aprendió de estos de haskell sí vale bien pues ya está otra cosa más que no porque es que las listas que tenemos otro aquí de de funciones así más comunes de lista en la tabla mejor dicho no tenemos eso y vamos a tener que ampliar cosas porque porque son cosas interesantes aquí tenemos una tabla de funciones de listas pero no tenemos eso y aquí tenemos el un zip esto me gustaría ampliarlo no tenemos no tenemos ni el eni ni el ol ni el fine que el fine pues no ya buscaré vale lo busco y lo intento meter también el vídeo como enlace si encuentro un ejemplo vale estoy viendo y parece que hay que importar módulo list y estoy buscando y el data list me sale a mí data punto list vale pues sí es otra cosa que nos falta al ver cómo importar módulos en 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 haskell vale bueno si tenés algún ejemplo meterlo y probarlo y si no yo también lo busco yo también le busca buscar ahora intento ponerlos para la semana que viene más cosas de listas interesantes aquí habla de filtrado reyecting y select select múltiples elementos elementos como selección filtrar seleccionar con el filter el filter selecciona elementos que cumplen una condición en el ese como el fine no bastante parecido al fine recibo una lista o sea primero una función es lo que está haciendo el fine no sí 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 x tal que x el módulo de x estos sea todos los que sean pares no por la sintaxis que usaste antes para el fine quita el fine y por el filtr y lo hace él hace bien sí 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 en vez del final filtr así simplemente el fine que distante por el filtr y pues esto lo es que no está no están los apuntes estas cosas pero lo las voy a ver cómo lo hago tengo que empezar ya con la nueva versión del documento ese y esto me gustaría que lo metierais también porque son cosas súper interesantes y lo tenéis aquí pero los apuntes estos no está quiero ampliar quiero ampliar eso bueno ya lo estoy ampliando vale que todas estas cosas son herramientas que aunque no están en el manual porque se hizo una versión hace ya un tiempo y ahí se ha quedado un poco hay cosas que no están tan completas pero esto que estoy explicando si hubiese examen os diría que esto entra en el examen que no lo paséis por alto que son cosas importantes todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición para trabajar con lista pues las podemos utilizar para para hacer bueno los programas más sencillos una pregunta sí como va a ser la evaluación de esta parte práctica un trabajo un trabajo un trabajo un trabajo sí tengo que darle un poco de vuelta otra vez otro año me ha hecho un trabajo con escala sí y este año te quiero dar un poco de vuelta porque porque el trabajo de escala básicamente era una traducción de elementos de Haskell como se hacen en escala con lo cual tienes que saber el de Haskell y el de escala entonces hacemos como una traducción porque en Haskell la sintaxis es mucho como mucho más natural en escala la cosa se complica porque ya introducen conceptos de protección a objetos y todo se complica un poco la sintaxis es más más fea digamos más el código es más largo en Haskell en Haskell el código es más compacto porque es como más nativo la forma de programar hacer programación funcional porque claro Haskell es programación funcional pura pero escala me incluye diferentes paradigmas tienes programación procedural también ya tienes ya si tienes bucle for creo yo en Haskell en escala también tengo que deciros que tampoco soy experto pero bueno he muestro algunas cositas y y está bien porque escala es un lenguaje que se está utilizando Haskell también se utiliza un lenguaje que se utiliza como decía pero escala se está utilizando digamos con más en más proyectos y más empresas entonces básicamente será un trabajo de ya os diré con qué con qué elementos vale venga seguimos que nos queda ya un poquito aquí para repasar esto el take take pues toma varios el número de elementos que digamos de la lista y el drop elimina elementos de la lista y luego tenemos el take while que toma mientras se cumpla una condición take while .info pues por ejemplo mientras se cumpla tal condición pues toma elementos en el momento en que esa condición se dé ya deja de tomar elementos o sea si yo pongo take while x tal que x x menor que 5 y pongo la lista 1 2 3 4 5 6 7 8 ¿qué va a hacer? coger hasta cuán ¿está bien? hasta el 4 exactamente vale bueno pues ese enlace que os dejé ahí en el vídeo no sé si queréis que lo pongan por otro sitio pero yo creo que ahí está bien porque salió justo en la parte de listas es interesante que lo que lo veáis nosotros aquí hemos repasado prácticamente todo lo que aparece ahí ya termina aquí con el take while drop while y el drop while end el drop while end en vez de empezar por el principio empieza empieza para el final dos puntos info drop while end parece que no está ¿cómo puedo hacer un drop while end? lo has escrito malamente porque has puesto drop y while sin h ah vale y la e de drop vale tampoco existe bueno pero ¿cómo podría hacer esto si no lo tengo? ¿de qué manera lo podría hacer? a ver quién me lo dice cojo una lista ¿no? y voy quitando el elemento por el final ¿cómo lo hago? cojo una lista aquí pasa un poco como en como en Haskell esa forma de definir las funciones de cojo una lista y voy tenemos que intentar esa forma de definir listas nos lleva a pensar en iteración y ya sabéis que la iteración pensar en iteración cuando hablo de recursividad complica mucho el asunto y aquí no tengo no tengo un bucle for con lo cual deberíamos evitar el explicar las funciones de esa manera voy sacando cosas de una lista mejor definir otra manera ¿cómo podría hacerlo? sin tener que decir voy sacando elementos de una lista ¿cómo lo podría hacer? con drop while el coger desde el final a ver ¿qué me dan la respuesta? podemos invertir en invertir la lista y empezar a coger desde el principio ahí está ¿y eso cómo se hace? con el reverse hace un reverse voy a coger los textos mientras que son me va a dar el final y está vacía si empiezo por el final claro no puede ser ¿por qué no puede ser? ¿por qué me vuelve vacío? si hago un reverse porque toca o sea coge mientras se cumpla la condición vamos a ponerlo mientras que sea mayor que 5 y ahora si me coge por el final ¿y cómo le doy la vuelta otra vez? ¿para ponerlo bien? quitándolo del revés pero del resultado doble reverse un reverse en la lista original y un reverse con el resultado bueno pues me gusta mucho me gusta mucho estas páginas que me gustó mucho cuando las vi el otro día digo mira pues fíjate hay que una recopilación súper completa de funciones de lista en Haskell no había encontrado otra así tan en una sola página tanta que entrase con otra profundidad porque ya me da cuenta que el documento nuestro se queda corto aquí hay muchas más cosas interesantes no es que sea mucho más difícil porque básicamente igual hay que tener cuidado con los ejemplos porque ya hemos visto que no funcionan exactamente igual tengo que modificarlo pero bueno se puede buscar la manera de modificarlo y probarlo vale ya os contaré lo del let como se usa ya lo veremos y aquí lo interesante cuando uno encuentra una página de este tipo es poder ejecutar los ejemplos y ya hemos visto como podemos hacerlo ¿sabríais vosotros probar cualquier cosa aquí ya o no? ¿creéis que sabríais probar cualquier ejemplo de los que vienen aquí? bueno a ver tendríamos que ponernos pero yo creo que sí este por ejemplo que está aquí con lo que hemos visto ¿creéis que sabríais tocar esto lo que haga falta para probarlo? inicialmente creo que un poco sí porque ya hemos dado lo suficiente como para ese ejemplo más o menos tenerlo más o menos cubierto quitando el led pero creo que sí claro quitando eso ejercicio para esta semana quiero que me pongáis este por ejemplo con el filter este quiero que me creéis que creéis una función metáis esto o sea quiero que probéis este este filter de esta manera que con tupla en fin es un poquito más complicadito quiero que hagáis este creéis una función para poder probar esto ¿vale? este ejercicio tenéis la página aquí si no sabéis de dónde ha salido esto la tenéis aquí documentos me completo solita en Haskell ¿vale? el ejercicio para esta semana hacer eso bien y ya vamos a repasar los últimos enlaces que metí aquí y ya está otra otro enlace interesante que encontré fue este que habla de tipos de datos en Haskell que vamos a verlo hemos hecho un vistacito rápido nos quedan siete minutos y aquí hay también cosas interesantes sobre los tipos de datos en la página se llama es de Haskell punto org un tutorial de Haskell punto org y el título es valores tipos y otros goodies no sé qué significa ¿alguien lo sabe? ¿qué significa goodies? golosinas bueno bueno ya habla del prelude alguien me dice que es el Haskell prelude hemos hablado ya de eso me parece prelude es la librería que trae por defecto incorporado donde están las funciones más habituales es como el prólogo el Haskell prelude es como las funciones más habituales que vienen ya por defecto y no hay que cargar ninguna librería adicional ¿vale? esa es la librería digamos básica inicial de Haskell bueno 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 aquí cosas interesantes habla de tipos polimórficos habla de tipos polimórficos por aquí y aquí por ejemplo fijaros hace referencia a la variable de tipo A ¿por qué habla de tipo polimórfico? cuando ponemos una variable de tipo A definiendo una función de tipo A esa variable es ¿cómo? podemos decir que es una función de tipo polimórfico ¿no? se define la función para cualquier tipo para varios tipos ¿sí o no? ¿os suena el tema este concepto de tipo funciones polimórficas? ¿sí o no? sí vale pues ya está aquí habla de eso de ese concepto de polimorfismo en las funciones porque las funciones se pueden definir aunque es fuertemente tipado Haskell pero yo puedo definir una función que funcione que vaya que trabaje con diferentes tipos de datos vale aquí hay un ejemplo por ejemplo con Lens Lens funciona con lista de cualquier tipo lista de listas o ahí tenéis un ejemplo bueno y aquí hay tipos definidos por el usuario también interesante este concepto que eran cuatro minutos tipos definidos por el usuario o sea podemos definir el usuario puede definir un tipo de dato y aquí tenéis algún ejemplo puedo definir un tipo de dato color que se define de esta manera colores o rojo o verde o azul o índigo o violeta y aquí está definido también el tipo booleano con que viene predefinido pero se podría definir así el tipo booleano es false o true como una como una secuencia de valores aquí por ejemplo se define un tipo punto data point a que tiene bueno dos coordenadas x e y dos valores de tipo punto pt a bueno también interesante eso que es otra cosa que nosotros no hemos visto y me me pareció interesante este documento porque habla de cosas que nosotros pues esto no lo hemos visto incluso habla de tipos recursivos cómo se puede definir un tipo de datos de forma recursiva y aquí habla de un árbol el tipo árbol puede ser una hoja o una rama que tiene un árbol o sea está definiendo un tipo de datos recursivo está utilizando el mismo tipo de datos la definición tipo sinónimo bueno es como decir tipo persona tipo persona pues lo llama así una tupla nombre y dirección tipo nombre es una cadena tipo dirección puede ser o nada o un tipo addr string es como hacerle un asignarle un nombre a una estructura en este caso una tupla tipos predefinidos tipo char bien otro documento aquí interesante que os dejo vale sobre tipos de datos que me parece muy interesante más cositas y ya terminamos aquí el último documento el último enlace antes del github es un enlace a la librería además es un pdf tenéis que descargarlo es un pdf que nos lleva a lo voy a enseñar por aquí es un pdf con las funciones predefinidas en esa librería como os digo que incorpora Haskell por defecto que es la librería prelude y aquí tenéis una lista de funciones que incluye o incluso explicación y a veces ejemplos de funciones que están incluidas en esa en esa librería inicial aquí tenéis abs all and any la hemos estado viendo antes arco tangente breac chr concat coseno digit to int aquí tenemos una función de esta de tipo conversión de tipo de datos el div lectura de ficheros entrada salida drop drop while el error exponencial filter flip flor fold fold 1 fold r fold por la izquierda fold por la derecha aquí viene incluso un ejemplo from int este tipo de funciones que de comisión de tipo de datos en fin aquí tenéis un resumen de las funciones Haskell incluidas en el esa librería por defecto vale este es un vistazo también y si tenéis alguna duda me preguntáis esta función no sé cómo funciona no sé lo que hace y la vemos vale pues nada es la hora vale perfecto alguna duda nada por ahora vale pues apuntaros esas dos tareas echar un vistazo al documento ese del prelude y hacer ese ejercicio de ese ejemplo de la de la enlace de lista vale y nos vemos la semana la semana bueno la semana que viene no feliz navidad feliz navidad polvorones que lo gocéis disfrutad esta navidad con la familia y con lo que se pueda con lo que se pueda claro con quien se pueda vale pues bueno con quien se pueda y como se pueda pero disfrutad nos vemos entonces el año que viene eso es venga venga si tenéis dudas correo mandadme un correito vale hasta luego venga hasta luego hasta luego adiós hasta luego Gracias.